Y la Michelle, aquí está, dice que solo se queda si mandan un león Ay, gracias por rascarme Me dio comezón en los huevos Ven, 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 quiero que me hagas hacer una kill Quiero impactarte, mujer Quiero que veas como Como sorprendo a las féminas Cuando fornite Déjame, toma el escudo, déjame, toma el escudo Me va a morder tu pinche perro Mickey, no me vas a morder, eh No me va a morder No cayó nadie, mish Los espantaste Los espantaste Fue el cachete, mish Eh, eh, espérate, mish, mish, mish Espérate, 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 mish 40 Mira, 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 mira ¿Cómo voy a romperla cerca? ¿Viste eso? Ve, ve, ve esto, ve esto Edita al imbécil Es culpa de tu perro Oh, ¿viste eso, Mickey? ¿Viste eso? Pues que vea Ya, 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 llévatelo ya Ucho No, no, me va a morder, wey Ucho, Mickey Ucho Ucho Está asustado Ucho Me va a morder Ucho, Mickey Ucho Me va a morder Si me muerde, te mando Ya, 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 ya Ucho